Una ex empleada de Juan Gabriel acusa a Iván Aguilera y a Jesús Salas de haberla despedido sin darle ni un solo peso. La señora Yolanda Moreno, entre lágrimas, dijo que después de trabajar durante 27 años con Juan Gabriel, fue desalojado de la casa donde el mismo divo de Juárez la había ubicado y donde ella cumplía las funciones de ama de llaves. La señora alega que Iván y Jesús Salas no le han pagado varios meses de trabajo ni tampoco la liquidación. La semana pasada llegó Jesús Salas y me dijo que Simona y Iván y él habían decidido que ya me fueron. Pues me sentí mal, me sentí mal en la manera en que me lo dijo, porque es como si fuera un mueble que ya no sirve, ¿me entiendes? Y que lo echaron a la basura. Y dije, bueno, eso ya lo tenía pensado, si me voy a ir, no, pero pues que me paguen. Eso fue lo que le dije a Jesús en mis 27 años. Y me dijo Jesús, me dio un papel donde me dijo que me iba a depositar hasta la fecha de hoy, no me ha depositado nada. Bueno, doña Yolanda asegura que tiene miedo por ella y por sus hijos de cualquier represalia que pueda tener Jesús Salas por estas declaraciones, pero bueno, ahí las tienen, por lo menos habló públicamente sobre el tema. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.